Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. La inspectora ejecuta orden de restitución del lote de Nueva Granada a su propietaria. Luego de escuchar a los testigos afectados, la inspectora primera de reacción inmediata, Berly Roa, hizo cumplir el fallo del juzgado cuarto civil del circuito, otorgando la restitución del inmueble dentro del proceso reivindicatorio a favor de la propietaria Sofía Cristina Amaya Gutiérrez. A través de nuestra línea WhatsApp al Heraldo, nuestros usuarios reportaron el ataque de la comunidad a dos presuntos fleteros en la vía 40. Según el reporte, ambos acusados intentaron despojar de sus pertenencias a un pasajero, quien, según aseguran los testigos, saltó del vehículo en movimiento mientras pedía auxilio. Fue aprobada la participación de Voces de Paz en el Congreso de la República. En la discusión se presentó un rifirrafe ante el uribismo que se mostró en desacuerdo con la llegada de Voces de Paz al Congreso y el polo respondió que si alguna vez estuvieron aquí los paramilitares no era posible que le negaran la participación a un movimiento de ciudadanos desarmados. 30.000 barranquilleros recibirán atención en el Paz Universal de San Luis. Tiene observación, primera infancia, médicos especialistas, medicina, tiene todos los temas prioritarios en caso de una urgencia. Pastor Cristiano es víctima de atraco a mano armada en Barranquilla. A las 6.10 de la noche de este lunes, dos hombres que se movilizaban en una moto atracaron al Pastor Cristiano Iván Delgado y su familia cuando salían de una papelería en la calle 72 con carrera 52. De acuerdo a Delgado, al momento de subirse al carro fueron abordados y despojados de una pulsera, un reloj y dinero en efectivo, pertenencias calculadas en 2 millones de pesos aproximadamente. A continuación, nuestro resumen deportivo. El futbolista colombiano Vladimir Hernández, exjugador del Junior, fue presentado oficialmente como refuerzo del Santos de Brasil. Por otra parte, el colombiano Jevinson Herrera y el venezolano Roy Manvilla tuvieron este cara a cara en la rueda de prensa y calentaron el ambiente previo al combate que sostendrán este sábado en la velada boxística denominada Furia Latina. El presidente de Francia visitó zona rural de reunión de las FARC. La visita fue en el municipio de Caldono, departamento del Cauca, donde el mandatario francés conoció una de las zonas que acogerán a los guerrilleros de las FARC. Francia contribuye con 17 millones de euros al Fondo Europeo de 95 millones para apoyar a Colombia en el periodo de posconflicto lanzado el 12 de enero en Bruselas. Con grandes expectativas, 16 estudiantes iniciaron el décimo módulo de redacción periodística Olga Miliani en el Heraldo. Una nueva aventura del aprendizaje porque cada vez que uno imparte un curso, además de uno transmitir sus conocimientos, uno también aprende mucho. El musical La La Land arrasa con nominaciones en los premios Oscar. Con 14 nominaciones, el musical La La Land se erigió como la gran favorita de la edición 89 de los premios Oscar. La Academia entregó el listado completo esta mañana de los premios que serán entregados el próximo 26 de febrero. Y hasta aquí los 3 minutos informativos del Heraldo.